yo bueno me llamo linkin me dicen pepe de frog y eso empezó por tu escuela señores vamos a jugar la mutación del aspirar que se llama como se llamaba el suelo es lava de florislava es una mutación que ya tiene bastante tiempo vamos a jugarla en experto y a ver qué tal nos va estoy aquí con linking pero ahora sí cuenta tu historia mi historia porque me dicen pp resulta que hace tiempo conocí una persona un amigo de chile y todo eso y de repente como que nos empezó a dar risa el pepe de frog en sí el sapo es el meme claro entonces de repente un día como que nos empezamos a llamar así de la casualidad de la casualidad que quedó para siempre pero por ejemplo esto amigo de la escuela no 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 es un amigo que conocía en steam obviamente después lo fui a visitar y todo cuando viajera al sur de chile pero el apodo quedó así nada más y ya pepe hay para los que no sepan la historia y el origen ojo porque este win les peter me murió te dio golpe o como me pegó un golpe y te hizo que hay tirado con vaso ya me morí dale dale gracias que aquí está media complicada que tú que sabes el bonito creo que sí nos puede ayudar mucho sobre todo por el pasillo sobre todo hay que llegar hay que llegar los 24 cuando haya que activar ahí se va a poner bien bien hardcore creo que se mueren pero hay que quitarles mucha vida a la verga me quito 50 de golpe no se me meto como 50 40 no se spawnean muchas es que están atrás están matando a los bots ya ya pero ya empezaron a descubrir sí 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 a mí igual es que es el problema que aquí la vamos a sentir un poco más complicada por porque no hay bien a los bots ya se ganen hola verga me quito 20 por ejemplo si puedes si no traete la adrenalina acá 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 y aquí ya tengo y automática no ya tengo una ya tengo una y ahora lo puedo pasar le eché 10 balazos mato los bots ahora sí no 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 que mueran solos pero entonces luego acá con la es que no 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 van a venir para cada vez o pero ya estaba bien matarlo ahí van a morir y van a morir tomate la adrenalina y agarras otra vez a rochelle ya aquí el problema va a ser nosotros recorre corre corre acá arriba si podemos estar de la sí 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 no nos pasa nada dale dale aprovecha aprovecha no ya moría o sea no ya no me dio más el ruen y wey es que no 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 puedo pasar mejor me espero que no puedo pasar llego 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 a la bestia te va a tocar dos aguanta 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 hay una que está tocada pero la que está de tu lado no tiene la vida llena como te empuja también el escopitajo sí 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 ella desactivé me van a matar ahora matar voy a curarme aquí hay que esperar un rato para abrir se llamara un poquitito pues que es demasiado que vacío wey a la verga pase de 80 a 57 ah ya 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 corre 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 a la verga ficticio ficticio ya 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 llegamos si 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 estaba complicado wey que raro de primero no aparece nadie ah ah ahi esta no la la traté de empujar pero como que tardó un poquito si 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 a la verga wey a la verga a no me quito tanto a mi si nada aquí te las llevas fácil le avanzas tantito igual ellos jalan tantita marca de spawne oh mire el link oh 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 ya se cayó wey tenía como 40 por ahí se incapacitó de una a la verga ya se murió la rochelle ya ahí se quedó parada algo así ya 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 murió ya ya murió ahorita ahorita no el pasillo wey ya me tomé la adrenalina o no tenía ya no me acuerdo el pasillo va a ser el problema wey sobre todo a ti que traes adrenalina ay cabrón nooo ya tiró calda y no puedo pasar no mames tienen demasiada vida eh como cuántos tendrán si no sé yo le pegué 10 escopetazos a una también le acabo de soltar todos a una y no la mate ya que hay que correr nada más ah pero están atrás están atrás corre corre si nos pillan acá ya valíamos verga te hubieras ido wey con la adrenalina oh no corre 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 ayúdame con esta wey no yo me voy me hubieras ayudado con esta wey él tienes adrenalina va 33 de día si a la verga tengo adrenalina tengo 83 wey me cae adrenalina abre arriba y guatiquín a la bestia wey todo uuuh dale 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 ya no pude agarrar nada había molotov o algo no 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 paivon pero no te va a servir mucho ah píldora no no píldoras píldora tengo adrenalina ah ok ok aprovecha el curano lo salvamos lo salvamos si quieres dale por cualquier cosa es este lado es este lado es este lado no sirve para nada esto ay aquí hay adrenalina agarran agarran para barre francés wey para barre francés porque eso si va a estar perro ah verga ya murieron los bots ahí es que hay que dar toda la vuelta nos mando hasta acá no ma oooh oye me voy a volar o que pedo wey no 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 es que uuuh me pasé de largo a la verga acá hay otra de adrenalina no ya no ya no ni siquiera me la tomo uy iba a morir hay cabrón se pasó de se pasó de lanzalas Ya ahí se va a morir el bot Pero ahí te toca una Está medio tocada Ah, yo pasé igual Me comí toda la ción Me curó, me curó Se va a aprovechar Si puedes, vete con Bonnie Porque acá abajo hay una Y nos va a estar No puedo pasar ahí Me están acorralando No, me acorralaron No, ya ni siquiera puedo Me acorralaron con el ácido Ahí vienen los bots a salvarme No seas mamón Güey, qué pedo Güey, qué pedo ¿Qué te pasó? No sé ¿Te mandó a volar? No, 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 no Porque no me mandó Hacia una altura elevada Sino que ¿Te empujó? Me empujó hacia el carro Y me mató Güey, cambia Y mueren los bots De hecho, si mueren los bots Yo creo que ni siquiera Vamos a llegar O sea, mantenerlos un poquito vivos Como de carnada Para que jalen en el spawn Es que me cae que te empujen No te dejes avanzar Sí, claro El trampa es el trampa Mira, ya se cayeron Se van a morir Rápido No, yo estoy andando No, ya aguanto tantito Uuuu, lo veo Ah, no, ya Hasta ahí nomás llegué No, 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 no Ah, la bestia Ya me caí, güey, ya me caí No, 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 no Sí, llegué, sí, llegué Me curó, me curó, me curó Dale, dale, dale Ay, pensé que en esa me bajaba ¿Quiabas en uno? No, en cuatro Ah, qué rico Dale, dale, Linky, dale Ay, ya ves, a la bestia No te salió, no te salió Por tramposo, no te salió, güey Casi llega, a la vez Es que hay que jalar la marca Hacia acá atrás Yo que tú no me subía, güey Ah, voy a quedarme abajo un rato, eh Bailando Sí, sí, sí Pero todo para jalar Ah, pero ya se está llenando A la verga, güey Ya, ya se llenó aquí No, no, no Ya, vete, vete Ahora sí, recibe, recibe Ya, ya, ya Yo digo que aquí sí llego, güey Ah, la verga Te tocó todo a ti, te tocó todo el ácido Que te tiran a ti Ya, güey, ya, ya, ya Oh, no Sí Dale, dale Güey, es que te estás comiendo Todo el ácido, ¿verdad? Que va detrás El ácido que te tiran a ti Y me lo estoy comiendo yo No, ya valí Ahí te dejo las otras píldoras Las otras píldoras Te las dejo, güey O te espero tantito, güey O no No, 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 no Vete, vete, vete Ya no llego, ya no llego No, acá hay una piscina De ácido Lo bueno que no sale tank Imagínate Tank Te bloquea camino No puedes seguir Y con el ácido Te bajan rápido, güey No, no, no No voy a brincar, güey No voy a brincar Porque una de esas me empujan Y va algo madre, güey Mejor así, tranquilito Hay una delante, creo, güey No, no Y yo no sé qué hago con mi metralleta De que la cambié Ahí está Creo que el que se lleva la peor parte Es el que viene atrás Sí, sí, sí El que viene de los segundos Es el que se lleva la peor parte Ya salieron, ¿no? Están acá en un refugio ¡Oh, la madre! Un refugio, mira, mira, mira Es que es demasiado, güey ¡Oh, los bots van a morir! No van a morir ahí Aquí no se hacen nada Se comieron el caldito No, madre Si me bajaron un putero, güey Si me bajaron, güey Te digo que acá ya no Por zona libre ya no nos alcanza, güey A lo mejor si los matan, sí A ver ¿No llega hasta acá el escopitajo, güey? Es pero... Creo que cuando está muy atrás El juego los borra Igual van a aparecer adelante ¿Ahora están? Esa es la pregunta del millón Yo digo que... No No, yo creo que no tampoco No salió ninguna de las... De hecho, ni siquiera hay Speed, termina A la derecha Es que ya las dejamos hasta atrás, güey Ahí apareció una Tómate la adrenalina Acá hay otra No, ya no se lo ca... Acá hay una, acá hay una Ah... Donde luego se spawne el time Ahí está No, todo relax No, no hubo Sí, no, no hubo Y eso que le estábamos jugando a un experto, eh Para que vean que no... Que no es mentira, güey No, de hecho, no De hecho, este es el mapa que menos costó Ahí para que vean cómo se juegan experto Dale, Bonnie, Bonnie, Bonnie Oh, no, ya Ya no, ya no, ya no Ya no, ya no Mira, ya te gané La carrita te gané Mira, todavía me trabo Bueno, señores, espero que les haya gustado el video Estamos aquí jugando con Linkin Jugamos la mutación de... El suelo es lava De los Speeder Y ojalá que les haya gustado Y que se hayan reído un poquito Está buena la mutación, ¿no? O sea, como que... No es la mejor Pero sí entretiene Que se me hace que haga estar más difícil En zonas un poquito más cerradas Como Dead Center Sí O qué otra sería De función o sacrificio En donde... Bueno, pero no sale en Tank Quién sabe cómo sería para sacrificio Pero bueno, señores, gracias Cuídense mucho y... Despídete, Linkin Si lo estás Te piden, chavos Que estén bastante bien Y... Y eso Ahí recomendamos los versos de Linkin Para que lo vean Cuídense, señores Nos vemos Cuídense mucho Bye Y ahí viene la espiral Vete, vete, vete ¡Haga la verga! Vete, 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 vete... Vete, 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 vete... Vete, 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 vete...